Bueno, primero hay que mencionarle a la gente que probablemente escuchen. Ah, sí, oigan. Sí, vamos a hacer lo posible. ¿Qué pasó? Vamos a hacer lo posible para que no se escuche ruido ajeno. Pero al parecer arriba están atornillando cosas. Siempre, güey, me cagan palo. Algo están haciendo, entonces si llegan a escuchar ruido, pues una disculpa. Güey, el otro día estaba viendo TikTok, obviamente. Y me salió un TikTok de una chica. Un TikTok. De una chica que es colombiana y que está viviendo en Italia, creo, ahorita. Y estaba como que ella conociendo a un güey que... No sé si el güey es biólogo o simplemente le gusta mucho la biología. El punto es que el vato le estaba contando como que no, que mi sueño es ir a África porque quiero conocer de qué a los hipopótamos y no sé qué. Y pues nunca he podido conocer hipopótamos en persona y así. Y ella le dice de qué, pero no tienes que ir a África, en Colombia también hay hipopótamos. Y el vato se empieza a cagar de risa con ella y le dice, ¿por qué hay hipopótamos en Colombia? De que ese no es su hábitat natural, tipo, no debería de existir un hipopótamo en el trópico. Y ella de que, ¿cómo? Pues está lleno de hipopótamos en Colombia. Tipo, es súper normal ver hipopótamos en Colombia. Y ella quizás sí estaban como que... Debatiendo. Debatiendo. Y resulta y resalta... Bueno, obviamente ella ya sabía el contexto, pero como que no había... Eh... Conectado. No había conectado. Ajá. Entonces, la chava le dice de que es que en Colombia hubo un... Léanme los labios, mejor, porque no sé si YouTube nos diga cosas. Un... Que de... Pues un empresario de alto riesgo, digámosle así. Ay, traía obsesión por los hipopótamos. Pablito, Pablito. Entonces, se trajo mucho animal exótico de África. Y es que él tenía un zoológico. Exacto, en su casa. Entonces, pues este güey, pues, se muere o no recuerdo cómo... Sí, lo desviven. Ok. Se desvivió y pues sus hipopótamos quedaron a la deriva, pero solo tenía cuatro. Y ahorita hay como 180 hipopótamos en Colombia. Y literal, literal, ya llegaron a un punto que literal es un problema para el país. De que hay sobrepoblación de hipopótamos. Y como no es su hábitat natural, los hipopótamos están de que arrasando con toda la fauna, con toda la flora, güey. De que con todo el ecosistema de Colombia están arrasando y es de que, pues, tenemos que hacer algo. Todo por mi estimado... Pablito. 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 Justo fui a hacerme las uñas hace días y andábamos viendo la serie. Ah, sí. Nunca la he visto. Güey, pero bien fuerte. Y hasta en el interior, así como si vieras a un gato cruzando la calle. Güey, el gato tenía hasta jirafas, güey. De que hipopótamos cruzando la calle. Güey, tenía de que aves súper exóticas de que hay en su finca, tipo... Yo quiero conocer esa finca. Yo quiero... Yo quisiste conocerlo a él. Y di... Bueno. Hubieses querido... Tío, te van a fumar todos los colombianos. ¿Por qué? Lo tienen súper odiado. Sí. Bueno, me vale ver que no conozco a ninguno. Que me fumen todo lo que quiero. Pero sí, güey. Y luego, pues, resulta y resalta que están viendo cómo arreglar el pedo de los hipopótamos. Y, pues, México, bonito y querido, dijo, tráiganmelos. ¡Ay, no! Y creo, no estoy muy segura de este dato, pero creo que ya... O sea, tú después ya investigaste. Sí. Ah, sí, obvio. Y creo que después ya, o sea, de un tiempo, este... Creo que ahorita en México hay 10 hipopótamos, pero que se quieren traer más. Y como que quieren, así, regar a varios hipopótamos por varios países para... ¿En la pastora o qué, verga? ¿Dónde están los hipopótamos? No, no están en Monterrey. Ah, ok. O sea, en otro... No sé si en Puebla o algo así. Ok, ok, ok. Güey, siento que van a ser súper suaves los hipopótamos. Pero, güey, muerden. Son bien agresivos. Son súper agresivos. Sí. Te puede matar. En una sentada. O sea, tienen la boca tipo... O sea, o unas... Vi uno donde le ponen una sandía y el otro la blase... ¡Op! Y la quiebran un segundo, güey. Sí, sí, sí. O sea, no son carnívoros, pero son muy fuertes. Hipopótamos. Sí, chiquitos. Sí, son súper fuertes, eso sí. Pero qué pedo... Literal, este güey se había llevado nada más a tres hembras y un macho. Y pues el macho dijo, con permiso... Oye, al parecer los hipopótamos cogen más que yo. Porque poblaron todo Colombia. Bien fuerte, güey. Qué fuerte ese dato de los hipopótamos. Y se cruzan en la calle. ¿Se cuenta que ahorita aquí afuera... Tráfico, tráfico hipopotamal. Hipopotemos. ¿Y en qué país? ¿En Medellín, supongo? No, están en... Cali. No. Están en una zona que es como todo lago. Porque ellos son acuáticos. Pero supongo que está cerca de Medellín, porque ahí vi a Pablo. Ah, pues seguramente sí. O sea, se fueron, entonces yo supongo que... Pablo. Están así como que en toda la orilla de donde está el agua en Colombia. ¿Ustedes sí creen que se desvivió el Pablo? Dicen que no, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que sí. Y el que no creo es el Señor de los Cielos. O sea... Amado. Ay, amado, amado. Amado. Mi amado. Amado. Mi amado. Siento que él sí, él sí está vivito y coleando. Nunca terminé la serie yo. Yo tampoco. Es que, güey, sacaron como chistes temporadas que ya están de la verga que parece novela. Como ocho, como ocho temporadas. Yo intenté la última porque un día no tiene nada que ver. Y la puse en mi celular porque está nomás en una página random. Y no, güey. Es una novela. O sea, yo amo las novelas, güey. Pero ya no se trata nada de cosas malas, de pasar droga, aviones. Ya no se trata nada de eso. Se trata de me bajaste mi morra, de quiero nada más el lavar de dinero, güey. Pero ya no hay nada. Sí, ya nada más como que desmadrito entre ellos. Sí, ya no hay esta cosa de, güey, soy amado. Nos están persiguiendo. Soy amado y yo te voy a pasar tu droga. O sea, ya no hay nada de eso. O sea, ya es como novela, güey. Ya está aburrida. Sí, yo sí siento que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Pablo sigue vivo, la verdad. ¿Cuántos años tendría al día de hoy? Pues la primera esposa sigue viva. Sí, Patito. No sé cómo se llama. Sí, se llama Patito. Hace poco dio una entrevista. O sea, se llama Patricia, pero dicen Patito. Dio una entrevista hace poco. Me acaba de llegar un mensaje que dice... No mames que eres tú la que habla al final de este TikTok. Y es el de los dos padres. Y le pongo de que... ¿Cómo te salió ese podcast? Me pones... Me salió el TikTok y ya voy en el primer capítulo. Pero ¿cómo que tú sales ahí? Ah, pero es alguien que sí te conoce. Sí. Ah. ¿Quién es? ¿De tu jale o qué? Sí. No mames. Santo. Y le dije, ¿cómo creo que tú me vuelves muy claro? Güey, es que tú vas a ser reconocido. No vayas a mover tu pie, güey. Estás súper cerca. Ahí ya, ya lo voy a meter. Ábrelo. Sí, ábrelo. Más. Más, ahí. Ahí, ya. Güey, estabas de que a nada... Porque nomás era la punta. De acomodar la punta y tumbar el pie. De hecho, si quieres, puedes hacer como que tu cuerpo más así. Para que no... Ya me da bien. No, no. No, no. ¿Quién era la copa y asómate? Así es. Güey, de hecho, mucha gente no nos creía que grabábamos con un celular. Ya sé, ¿verdad? Este, qué pedo que te reconocieron. Ya, un día la gente va a tener que saber. Ya está más cerca que... No, vamos a decir que lleguen mis lentes nuevos. Se van a pedir unas lentes. ¡Ay, perrilla! Perrilla de sol. ¿Por qué? Para que no se me da la queta. Lo más aprecio que pueda pasar. Una máscara como los del restaurante. Sí, cuando vayamos a... Cuando estemos de gira este año, porque este año va a empezar nuestra gira, vamos a ver, a finales. Puedes ir con una máscara. Estaría bien verga, güey. Una máscara chida. Sí, una máscara chida. Como vi un TikTok, güey, de esos que son novelas falsas. Y yo de que la del pollo, de que... De Anonymous. Güey, un TikTok de esas que son novelas falsas. O sea, que hacen de que actores falsos y así, de que... Fanfic. No, de esos que hasta sale la nanita millonaria. Ah, ya. Sí sé quién. La que me mandaste. Bueno, tipo ese. Que son novelas falsas. Ok. Bueno, vi uno, güey, en donde era una señora que se pone una máscara plasticuda de que con los labios pintados y tipo, como que se hace pasar por alguien más y supuestamente el vato le cree y se van a casar. Pero se ve que tiene un plástico en la cara, güey. Y en teoría esa es su cara real para él. Sí, sí. Y yo no puedo creer que veo esto en TikTok, güey. Güey, ¿ustedes dónde les está saliendo en TikTok una película? Siempre me salen películas. Que sale... No, pero es que es una película... Es un anuncio. Ah. Pero el anuncio está en TikTok y es de una película de una chava que se embaraza. Que se casa... Sí, creo que sí se embaraza, pero se casa con un güey millonario, pero es ex convicto. Entonces, como que nadie lo quiere y para que vuelvan a ser aceptados en la sociedad, se casa con ella. Pero es un matrimonio arreglado. Y entonces, la historia está así de que, no, y nuestro matrimonio va a funcionar excelente y lo vamos a respetar hasta que nos divorciemos. Y luego de repente sale otro anuncio de que, ya no me quiero divorciar, ya me enamoré. Y empiezan así de que... Y va a ser una película. Pero es que es una película de una página, ¿sacaso? O sea, no es una película de que vamos a... Sí, porque yo también vi uno, güey, donde una morra está embarazada y su esposo se fue a no sé dónde. Le dijo, no tengas a la bebé hasta que yo regrese y la morra... Se embarazó hasta que el bebé tenía 18 años. ¡Ah! ¡Ay, no! Y se veía la morra acostada con una panzota que le llegaba a los pies. ¿Qué es, Jaso? Güey, eso me salió en TikTok, güey. ¡Jaso, qué horror que te sale eso! ¿Y era una película? ¿Ubico? O sea, es que ya a mí ya también me han salido... De que sí, o tal. O sea, es una película. A mí también me han salido ese tipo de películas, pero es una parte de un algoritmo bien raro. Y yo lo que hago es de que a veces te pone que te gustó este contenido y le pongo que no me interesa porque me da mucho miedo porque de repente me salen cosas bien extrañas. Me salió eso, güey, y luego la morra le duele mucho y le dice, no, todavía no nazcas, todavía no llega tu papá, no sé qué. Y hasta que ya no pudo, güey, la morra, tipo, como que... Hasta que ya no pudo 18 años después. Sí, la morra de adentro le metió un patín y como que ya no pudo, güey, salió un troll de morra y se muere obviamente la mamá, pero la bebé, o sea, güey, la chava se parece un verbo a su mamá, entonces el esposo regresa. ¡No! ¡No! El esposo regresa y piensa que es su esposa y que perdió el hijo o algo así, güey, y pues ya se queda con ella. ¡Qué asco! Güey, feo. ¡Qué asco! Y sale un troll de morra de la panza. ¡Qué miedo que la viste toda! ¿Lo vi toda? Y tú, gracias a usted, todo esto lo dicen por ustedes. No, güey, el que yo digo está como que en una página o en una app, entonces la gente pone de que ya, es tanto que me sale y ya la quiero ver, pero si tú le picas para ver cómo verla, te mandan a una app, o sea, tienes que descargar una app. No está ni en Cuevana, ni en Netflix, ni en ningún lado. Ya, en que no están sin ese. Sí, no, en ningún lado. Es una peliculilla así de que, de TikTok. Creo que van a salir muchísimas películas que están basadas en Wattpad, va a salir ahora el de una coreana. Sí, y estoy muy orgullosa, o sea, mi niña de 13 que solo leía Wattpad y decía, ¿cuándo saldrán todas estas películas? Está gritando de emoción. Es que Lázara ya encontró su ratón. Sí, ya lo encontró. Ya encontró su ratón y... Pero es que está adentro de la jaula y quiere agarrar el ratón que está fuera de la jaula. Es que así es ella, porque cree que lo está cazando. Mira, es que voltea tantito. Sí, voltea. Ay, ya se salió a verificar. ¿Qué pasó? Pero ahorita parecía que la teníamos encerrada. Lálita, no es un ratón real, Adolf. Pero se sale para asomarse que, ¿por qué no lo puedo agarrar? Y luego se mete. Y luego se mueve que no, se mueve. Le encanta, le encanta. Y ese ni es suyo. El suyo es una pelotita, pero a ella le gusta más el ratón porque siente que está cazando. ¿Es el que le dio a B? No, güey, sí, ya se lo cuyo, cuyo. Está a la mitad, solo tiene la mitad del cuerpo. Qué feo, güey. No, le vamos a arreglar una más maciza. Sí. Sí, sí, sí. Uno reforzado. Uno de hierro. Porque Caro nos dijo que a los dos ya es que lo había destrozado, ¿no? Sí, güey, me lo trajo a la cama y tenía un hoyote en el plástico y yo, ay, Julieta. Una infidelidad, una conversación incómoda, amigos que se van, nuevas experiencias y emociones desconocidas. Muchas veces queremos controlarlo todo, pero creo que al final la vida hace lo que quiere con nosotros. Y con eso aprendemos muchas cosas y disfrutamos el presente. Nos damos cuenta que existen mil probabilidades que no están en nuestros planes. Pero el hecho de que pasen cosas que no esperábamos es lo mejor que nos puede suceder. A veces. Yo soy Diana Tamés. Yo Carolina Leal. Y yo Andrea Jasso. Y esto es No Están Tus Planes. Ustedes no me vieron, pero acabo de dar un aplauso bien fuerte. Y pues bienvenides a su bonito podcast. Este episodio número 56. Sí. Sí. Un jueves santo más. Apenas que la vez pasada nos reclamaron de que no dijeron jueves santo. Y yo, ah. Oh my God. Perdóname. No, andan bien. Andan bien observadores. Fijosotes. Cada vez andan más filocitos. Pero está bien. Un jueves santo más aquí. En este bonito set. Siento que hace mucho no grabábamos, pero. Pues sí. Es una mentira, ¿no? No, sí. Hace rato. El último fue en tu casa. Como dos semanas. ¿A poco hace dos semanas? Sí, porque todavía todo. Todavía no era año nuevo. Ajá. Es nuestro primer episodio del 2024. Ah, no te dejes engañar. No fue el pasado. Bueno, no fue el de hace un mes. No fue ninguno. Sí, cierto. Este es el primer año nuevo del año que grabamos. Del año, sí. Empezamos flojonas. Sí, oye. Porque no quisimos grabar. No, oye, ya. Merecíamos vacaciones, güey. Ay, sí. O sea, yo creo que en el año sí va a haber de que, güey, una temporadita donde ya tenemos un chido grabados, ya hay que vernos las caras para amigas, nada más. Sí. Sí, literal, güey. Porque sí, hoy está cansado. Está cansado. Y eso que yo siento que, o sea, apenas viene como todo lo bueno de este año, porque yo confío que este año van a pasar cosas chides para el podcast. Pero imagínate que este año ya hacemos gira, güey. Sí. Ay, no, caí. Sí, sí. Yo les estaba diciendo que yo ya, o sea, yo tuve un... Un... Sueño. Un sueño muy lúcido porque estaba despierta. Pero de que en el foro de dreams de nuestros outfits y lo que nos íbamos a poner. A mí no me incluyen los outfits. Sí, es que yo me imaginé en traje y a Diana la visualizo en diferente outfit. Pero sí, güey. O sea, no, yo ya necesito que llegue ese día. Sí, garros. O sea, yo siempre digo eso, pero hace días yo también estaba pensando que... Qué miedo. Sí, también. O sea, pensé, por ejemplo, qué miedo que nadie vaya. Ah. No, no creo. Yo no... O sea, qué miedo que nadie vaya. Yo no creo tanto qué miedo que nadie vaya, más de qué miedo que la caigamos. Qué miedo que los chistes no caigan. Ajá. Ajá, y que todo sea de que nadie le dio risa. O que no nos salga, porque pues ya ves que las giras son de que el mismo trip en cada ciudad. Ajá. Que no nos salga repetirlo. No, pues diferentes chistes y yo. Va a ser muy cabrón repetirlo porque ya no va a ver, ya no, ya a nosotros ya no nos va a volver a dar risa. Entonces tenemos que traer diferentes chistes. Sí, obvio chistes, pero siempre es como el mismo guión, güey. Ah, obvio, sí, güey. Pero pues ni modo, sacamos un chiste bajo la manga para hacernos reír a nosotras también. Saben también que he estado pensando mucho. Porque me llegó un mensaje tuyo, qué miedo. Porque te mandé. Ah. Y dije a la verga, güey. Y tú fallas en la Matrix. Fantás, vas a la verga. Ya llegó, ya llegó, ya está aquí. Ay, chocó. Yo no me he pasado. Saben que esa pancita mucha gente se preocupa, pero que dice... Ya se me olvidó. Sí, es para muchas cosas. Yo también he visto. Es para muchas cosas. Pero... No le tomes a mi mamá. Julieta, alguien, ya creo que ya había dicho esto en un episodio, o no sé si se los dije a ustedes, pero ya van varias personas que me mandan que si hacemos gira y no llevamos a Julieta y Lázara, hace cuenta que no hicimos gira. No, a mí no me parece justo. Pero yo digo, güey, ¿cómo correa la llevo? Pero luego pensé... Ahí en el escenario, ¿no? Acostaditas. Sí, en calleja en público, güey. ¿En dónde qué? Con una correa. Sí. Apenas. No, se asustan, pobres güeyes. Les compramos un corralito así grande para que estén ahí adentro. No, dije yo, pues hacemos un collage y la ponemos atrás. Videos de ella. Sí. Hay que una cámara escondida aquí en Tudepa y que las esté grabando. Sí, sí, sí. Me parece. ¿Ah, y en camerino ellas? Sí. ¿Qué, mi amor? Es que ella se quiere dormir. En camerino puede estar. Ya, hay que se duerme. Pero... Pero... Ah, yo también he pensado mucho en que hagamos merch. No, la han solicitado bastante. Y todas es con la cara de Julieta y Lázara. Debe haber una a juego con la cara de estas bebés. Y de Rommel. Sí. Rommel también es famoso. Y Rommel me dice, oye, ¿eso yo o algo Rommel tiene en la pata? Y yo, no, voy a contestar. No, que estaban poniendo de que Rommel es escapista. De que se quiere... Se quiere romper. Se quiere que a la cadena se... Y yo, pobrecito, ya llevan tres cadenas. Este, pero, oigan, también hay mucha gente nueva aquí en el podcast. Hola y bienvenides a todos. Y a todes. En YouTube ya somos 21 mil. 21 mil y cacho. No, en Insta ya por fin subimos a los 24. Subimos estancadillas. Estabamos estancadillas en los 23, pero ya somos 24. Y padrísimo. Y en TikTok ya 140 y tantos ya. ¿A poco? Estábamos en 130 y no sé qué. Y ya nos hicimos virales otra vez porque al parecer dudas existenciales a ti te mamá. Ya, obviamente tenemos mucho hate. O sea, en estos videos siempre mucho hate. Sí, no mames. Que si tú léete un libro. Yo no entiendo. 142.8K. Ya ves, teníamos 132. Si es que yo no entiendo a esa gente de que, a ver, güey. Si no te gusta el contenido. Echas carrillo, güey. Te echas el video. Porque pierdes, aunque sea un minuto de tu día, en tirarle mierda a unas morras. O sea, es algo que no logro entender y también en general. O sea, de que te tomas dos minutos de tu día para tirarle mierda. Que sea al Samuel, que sea a la Mariana, que sea a la Belinda, que sea a la Adana Paola. Güey, no lo van a ver. Sí, o si lo ven, no les importa. Ajá, o sea, y yo los veo porque todavía no tenemos ese tipo de fama. Pero, o sea, yo digo, eh, brother, ponte a jalar. Déjame en paz. Déjame en paz. Sí, o sea, si no es este tipo de contenido, pues no lo veas, güey. Y digo así, pinches pendejas. Y pásalo. Así lo hago yo. Cuando veo algo que no me gusta, digo, ay, qué mamada. Y le doy. Como el que puso, es igual de peligroso que puedan comprar micrófonos, igual, o sea, comparando lo fácil que es comprar, este, armas en Estados Unidos. ¿Qué le pasa? Ay, no. Y yo, ¿qué te pasa, puñetas? Sí. Pues no le estamos haciendo daño a nadie. Y aparte, me da más miedo que piense eso. De que, pues, tú quieres comprar. Miedo, quieres comprar una tú o qué, ajá. Ay, no, qué miedo eso. Nomás le puse, ew. Sí, pues, como consejo a todos los no planeados en general, si un contenido no te gusta, no pierdas de tu tiempo tan valioso. Sí. Porque, o sea, la gente lo va a seguir haciendo. Entonces, no anden cagando palo, la gente hace lo que le gusta, entonces. Y si a ti no te gusta, se vale, güey, también está bonito y está bien. Exactamente, nada más dale, next, punto. O sea, sí, yo siento que hay contenido para todo mundo. Sí. O sea, hay contenido en internet que, o sea, que como dijo mi amiguito, que hace rato nos etiquetó en una historia, es peor que nosotras. Y, güey, pues, si ese contenido es para ti, está bien verga. O sea, pero no nos molestes con que no te guste. O sea, ni nos molestas, pero no nos vas a perder el tiempo viendo tu comentario. O sea, yo, ¿para qué quiero nuestro Instagram de Nuestro Planes con comentarios tan pendejos como el tuyo? Exacto. La verdad. O sea, quiero mencionar que este pantalón me queda bien grande. Entonces, si me ven aquí un hueco que parece pene, no es. Pero es que no sé cómo tapármelo, pero lo quería decir. Sí, ya sé. ¿Y si te lo subes así y lo doblas? Ay, no, no sé, me va a quitar la aesthetic. No, pero pues ya, ex. Pues ya, ex, estamos en confianza. Sí. Pero de qué vamos a hablar el día de hoy, jueves santo. Ay, en este bonito jueves vamos a hablar. Oye, que como que no sabíamos, pero descubrimos que es un tema muy solicitado, al parecer, porque hubo bastante respuesta. Sí. Es un temita de cómo iniciar relaciones nuevas, amorosas, pues. En base a nuestras experiencias. Sí, o sea, no creas que es un tutorial aquí. O lo que nos han contado y que han tenido éxito, o no han tenido éxito. Sí, o sea, lo que nosotras creemos y cómo hemos vivido iniciar una nueva relación. Sí, yo siento que antes era más sencillo. Sí, ahora es súper sencillo. O sea, para mí, antes era mucho más sencillo iniciar una relación, porque no andaba pensando en todos estos acuerdos, en negociar, en límites, en amor propio, en nada de todo esto que digo, chido que ya lo pienso, gracias, y magnífico, terapia y todo, pero qué bueno, o sea, como que antes estaba más fácil. Sí, porque antes ni siquiera hacía la pregunta de qué buscas, simplemente fluyen, si se daban, pues se daban, ya no te das el tiempo ni de preguntar de que, oye, yo estoy buscando esto y yo no voy a aceptar esto, esto y esto, o sea, desde un principio. Porque teníamos tus 18 añitos y decías, X, si no es él, al rato llega otro. Sí, antes bastaba con que alguien te gustara. Ajá. Y ahorita. Para decir, va al entro. Sí. Y como que no se veía tanto a largo plazo, o sea, por más que dijéramos que sí, en realidad no, no, creo que no nos visualizábamos de que, ah, voy a estar. Sí. El resto de mi vida con esa persona. Y ahorita ya, ya dices. Chances, sí. Ahorita si buscas a alguien, ya es, pues, para que sea. Algo duradero. Duradero. Digo, quién sabe, hay gente que no quiere, ¿verdad? Pero yo en lo personal, sí. Pero algo duradero, sí. Ajá. Sí, o sea, no, es para, digo, padrísimo, o sea, a ti te gusta andar jugándole a no quiero nada y sin sentimientos y todo, está padre, está a gusto, pero si es una relación ya amorosa, pues, güey, como que si dices, pues, chances, pa' que vaya a durar, ¿no? Sí, sí. O sea, qué hueva que le estoy invirtiendo y me va a durar un mes. Justo lo que decíamos ahorita, que, güey, ya no estamos para perder el tiempo, güey, de sí, no, sí, no, o pendejaditas o peleas pendejas, güey, ya es como que, güey, ya no estamos para perder el tiempo porque yo busco algo a futuro, güey, con quien pueda tener una buena relación a futuro, güey. Sí. Y sí nos mandaron bastante consejo, bastante, a mí me funcionó esto, bastante también de que esta es mi anécdota y fueron muchos mensajes, yo también los vi en Instagram. Pero teníamos más de 60 mensajes y más las cajitas. Ajá. Fueron. Pero. Sí, pero siento que cada una, o sea, de nosotras, cada una tiene su diferente forma de ligar Gedi. Ah, totalmente. O sea, siento que, no sé, o sea, primero hay cosas que Caro hace que yo digo, ay, yo no me la faltaría en la primera cita. Sí. O sea, por ejemplo, que yo me acuerdo que en tu relación que fue que, oye, yo busco esto en tu primera cena. Sí, sí, sí. Y yo, ay, la mierda, güey, o sea, digo, no, o sea, qué fuerte, güey, pero qué chingón porque es algo que tú dices, si no, no me hagas perder el tiempo. Sí, es que, ajá, justo, yo recuerdo que la primera cita con mi, con mi loba fue un, pues, o sea, yo nunca me ha funcionado la monogamia, por ejemplo, no es lo mío y yo quiero este tipo de relación con estos acuerdos, tú qué peda que quieres, güey. Y fue como, ah, pues, fíjate, yo nunca lo he tenido así, me gustaría intentarlo, ok, va, juega. Pero a mí sí me parece muy importante como ser muy leal ahorita, es lo más importante para iniciar una relación, desde mi punto de vista, es ser, serme leal a mí misma, o sea, a mí, a las promesas que me hago todos los días, a honrar mi palabra cuando estoy en una relación, como, todo eso me parece bien importante a poner sobre la mesa cuando yo voy a iniciar una relación. Sí, de que no, no quitarte. Para no tener malos entendidos, güey. No quitarte cosas que, que te gusta tener. Sí, porque luego pasa de que. Obvio. Pues, es que cuando empezamos me hubieras dicho, y esto no hubiera sido así. Ah, eso me llegó a pasar en varias relaciones, sí. O la típica de que, es que ahora eres quien sabe cómo y antes no eras así. Eh, güey, cállate. Oye, es que también la gente cambia. Sí. Ay, es que antes eras, eh, me decías, antes no te echabas un pedo. Güey, pues llevamos cuatro años y ya traigo la parte bien ilustrada. Exactamente, güey. O sea, justo hace dos días le dije a mí eso de que la relación, ay, las relaciones evolucionan, los detalles cambian, el lenguaje del amor puede cambiar, güey. Sí, claro. O sea, todo va cambiando, o sea, conforme va pasando el tiempo, güey, y eso no quiere decir que sea algo malo, ni que te tenga que dar miedo, ni que nada, o sea, todo cambia. Sí, o que te quiera menos. Sí, güey. Exacto, güey. O sea, por ejemplo, antes tal vez los detalles eran, oye, ¿sabes qué? Me das flores. Unos chocolates. Yo te iba a decir eso. Y ahorita, para mí, un detalle, por ejemplo, es que mi morra me resuelva un pedo. ¿Sí? Sí, que yo le diga, quiero ir al banco y traigo este pedo, y ella me diga, yo ando por aquí. Y es, que enverga tu vida y la mía. Exacto, güey. O sea, justo es, o sea, y puedes hacer hasta lo más pendejo, o sea, no te sientas mal. Por ejemplo, a mí me gusta y a mí me hace sentir bien que Abby sube una foto conmigo a Stories. Ajá. Y para mí eso es mejor que me mande un ramo de flores. Güey, totalmente. O sea, cada uno tiene como sus tipos de detalles que van evolucionando. A mí antes a lo mejor me mamaba que, no sé, un ejemplo, me hiciera una carta, bueno, ahorita ya me vale merga las cartas. Ahorita me gusta que ponga un tweet. Ajá. O sea, ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Güey, vas cambiando conforme a ti, porque tú vas cambiando las cosas que te gustan, güey. Sí, vas creciendo también. Y también antes me gustaba, por ejemplo, en la conquista, güey, que es a lo que vamos a tocar el tema también de cómo vas empezando a ligar, güey. Pero en la conquista, no sé, a mí me gustaba antes a lo mejor que me invitaras a cenar luego, luego. Y no, ahorita es tipo, platicamos dos semanas y luego vemos qué pedo. O sea, todo va cambiando conforme ya te vas te sintiendo a gusto, como tú vas creciendo, vas viendo el amor, vas viendo lo que quieres, tus intereses, de que primero, sabes que ahora mi interés primero es conocerte, a ver si, ahora sí vamos por un café. Sí, a ver si somos compatibles en algo. Ya no me la voy a afectar así de fácil. Ajá, totalmente, güey. Y es que sí creo que, obviamente, a ver, todos somos distintos. ¿Dónde está Lala? Está allá, pero tengo que andar bien necesitada de amor. Ahí viene el pasillito. Es que la escuché llorando. Anda, llore y llore, porque como que quiere amor a su hormonal. Y su hermana tiene tres hectáreas de amor. Sí, anda bien hormonal. Ven, Lalita, te hago caricias, amor. Lalis, ven con mami, te hago caricias aquí, ven. Ay, chiquita, trae mucha ansiedad social. Anda muy hormonal, güey. O sea, ya ves que aunque las operes del celo, siguen entrando en cero en el hormonal. Ven, al parecer, está en celo 24 horas. Siempre anda buscando la caricia. ¿Qué dirían que para ustedes importa mucho al iniciar una relación? Yo creo que para mí es súper importante que la persona esté sana emocionalmente. De que, cuestión de, no trae arrastrando peditos del pasado. Uf, el ex dice súper importante, güey. Buen punto. Yo creo que ese es una chica. Ah, bueno, síguele. No, o sea, dije a la persona porque pues yo ya no los tengo, esos. Entonces, siento que como yo estoy en ese canal ya de que yo no tengo ningún trip del pasado, de que, ay, y si me busca, ¿qué hago? No sé qué. Sí. O sea, cero. Yo buscaría eso, como que sea, a lo mejor no lo principal, pero pues sí es algo muy importante de que, güey, dime que ya no tienes nada del pasado arrastrando porque si no, no me interesa. Que ya no trabajaste todo en donde sea que creas. Sí, no importa si fue en terapia o tú solito o con tu mamá. O en el herencia, como sea. Quien quiera, sí. Pero no, lo andes arrastrando totalmente, güey, porque luego lidiar con los ex de tu ex, uf, cabros. Ay, sí, no. O sea, cuando no los has superado, cabros. Aparte, si de por sí las relaciones son mucha incertidumbre, que hueva la incertidumbre de, ¿estará pensando en su ex? Mientras cogemos. O sea, ¿está conmigo para olvidarlo o está conmigo porque qué? Ay, totalmente, güey. ¿Han estado con alguien para olvidar a otra persona? No. No. Yo sí. Yo sí. Sí, o sea, sí he sido de que, ay, pues clavo saca otro clavo y puro pedo. No sacan clavo. Yo con... Nomás, nomás te acumulas clavos. Para olvidar a mí. O sea, para, pues, medio enterrarla. Pero no. Pero no funciona porque luego regresamos a otra persona y va a liberar. Sí, es cierto. Sí, yo creo que no funciona nada más te diviertes un ratillo. Sí. Pero sí. O sea, sí lo he hecho para divertirme, pero no para buscar una relación. Ya. No, yo sí. No, yo sí hasta... Yo pude haber llegado a una relación. Sí, totalmente. Pudiste haber sido. Sí. Pudiste. Yo creo que para mí, güey, lo más importante para iniciar una relación, justo es eso también, como que la persona esté en mi mismo nivel de, o sea, emocionalmente hablando o uno más arriba incluso. Sí. Porque a mí me gusta mucho la gente que me inspira a, o sea, justo ayer estaba pensando en eso. Que te motiven. De que estaba fuera echándome un cigarro y mi novia estaba adentro, de que, tirando bola. ¡Ah! Y andaba yo en TikTok, de que, pasando el tiempo, y en eso pensé como que, porque yo le estaba hablando a mi novia como de, ah, ya quiero cambiar mis hábitos alimenticios y así. Y estaba pensando en eso de que, güey, la morra siempre está como muy dispuesta a inspirarme y apoyarme de que, claro, güey, si puedes, haz esto, oye, mira, si cambiamos esto, vamos a hacerlo juntas, ¿qué opinas? Y, ¿sabes? O sea, cosas bien simples de que, por ejemplo, yo me quería chingar cinco tacos de harina y me dijo, ¿qué te parece si te comes tres, güey? Porque luego te sientes bien mal y tienes cólicos y no sé qué. Y no fue como un hablar de mi cuerpo y de mi alimentación. No, pero te está ayudando conforme a lo que te había dicho. Desde lo que tú, sí. Entonces... Desde lo que tú buscas. Ajá. Entonces, luego yo me quedé pensando, verga, yo no sé si yo le inspiro en algo. Y me metí al cuarto y lo primero que le pregunté fue, oye, ¿yo te inspiro en algo? Y ella, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué pasó? ¿Qué viste o qué? Estás en TikTok, ¿verdad? Y yo, contéstame. Y ella de qué, sí. Y yo, y yo había pensado en algo, pero dije, no, se lo voy a decir. O sea, lo que yo creía que yo le inspiraba. Ah, ok. Y luego le dije, ¿en qué? Y me dice, ah, pues, tú eres mi... Como, eh... Hacer que mi mierda esté junta, ¿sacás? O sea, como que, mmm... En ese trip emocional, ¿sabes? O sea, es que me dijo una frase en inglés, de que... ¿Dila en inglés? Get my shit together. Ah... Ah, ok. ¿Sabes? O sea, como que... Que no me dejas de que estarla despolvoreando por todo mundo. Ajá, o sea, me dice que tú no te asustas, por ejemplo, si mi novia acaba de salir de trips, de que de depresión y así, y me dice que tú no te asustas si me ves en la mierda. O sea, si tú me ves en la mierda, güey, de que de ansiedad, de depresión, de jale, de lo que sea... Sí, de que no huyes. No te asustas. Aquí estás porque tú has pasado por esa mierda. No, y porque la amas y no huyes. Ajá, y estás aquí conmigo y es tipo, ala, venga, cosas que... Le asustan a mi familia o a mis amigas o lo que sea, yo sé que puedo venir contigo y que es un, no pasa nada, yo también lo he pensado, no pasa nada, todo va a estar bien, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, pero siempre hay una luz. Y entonces yo le dije que, a huevo, yo dije, a huevo le inspiro en el trip emocional porque yo no me asusto fácil con las emociones, o sea, la gente puede venir a decirme... No te asustas fácil con nada. Ajá, puede venir a decirme tipo, me quiero morir hoy y estoy planeando morirme así y yo puede ser de que, pues fíjate que tu plan está de la verga porque chance, o sea, te saldría mejor hacer esto, ¿sabes? O sea, entonces yo le dije que, ay no, yo también estaba pensando eso y ella de que, bien verga, y yo, ay bueno, pues tú me inspiras en 15 cosas pero a mí me gusta inspirarte a que sea en una. Sí, o sea, yo por ejemplo también de que, o sea, yo creo que yo me fijo mucho también en... Pues no, no son pendejadas, pero que para mí sí son de que, güey, ya no es negociable y pueden sonar pendejadas, pero por ejemplo, mi lenguaje, yo hablo muy culero, o sea, y no hablo de mi dislexia, hablo de maldiciones, de me encanta decir la palabra verga, ajá. Entonces, para mí es tipo, no voy a andar con nadie que me diga, no hablas así, o a mí, o sea, como que... Que te limite. Que me limite, güey, porque ya he estado y neta, no quiero, güey. Entonces, eso sí fue como que un, que justo a mí me dijo de que me gusta mucho la manera en la que hablas, hablas de la verga, y yo, güey, que me enamoraste, y yo... Vamos a casarnos. Y yo, güey, nos vamos a casar, o sea, como que cosas que digo, güey, gracias, güey. Y luego, otra, por ejemplo, que me gusta mucho, güey, es el tema de inspiración también, güey, de admirar mucho de que lo que hace, pero, por ejemplo, cuando yo estaba hablando con Avi recién y que me estaba contando todo lo que hace es de que, órale, güey, yo quiero a alguien así, súper movido, güey, o movida, güey, movida más bien, súper movida, güey, de que a mí nada me detiene, güey, y me gusta el billete, y yo, a mí también. Me gusta el billete, y aparte, el billete también va a ser tuyo. Y tú, qué mejor, mi sueño. Sí, o sea, pero siento que algo que me gustó desde un principio fue que, no mames, mi mamá que trabaja afuera, güey, que le echa un chingo de ganas, güey, que es súper trabajadora, güey, o sea, que dije, no mames, yo busco algo así, güey, obviamente ya después conforme vas quitando temas laborales y así, vas conociendo como que a la persona, y si es como que, güey, ya, o sea, no sé, como que el tema, como que hay muchas cosas que digo, güey, ya, o sea, por fin conecté con alguien en esto, en que me acepta como habla, güey. Que con otras personas no conectabas. Ajá, güey, o sea, y cosas muy pendejas, güey, pero que digo, ay, gracias a Dios. ¿Qué piensan ustedes de las primeras impresiones? O sea, ¿creen que son como que importantes o les vale de que, ay, pues si pasa tal cosa X y ya después lo arreglo? Eh, creo que depende mucho de la primera impresión. O sea, ¿te refieres como a esta primera vez que nos vemos y chance y no nos conocemos? O primera cita, o a qué? ¿A qué te refieres, Ajá? Yo también quiero saber. O sea, ¿por qué, por ejemplo? No, yo creo que... Es raro que tienes un específico atrás. Se me acababa de ocurrir. No, pues yo creo que en la primera cita, ¿no? O sea, yo creo que tengo límites. O bueno, es que depende de cómo conozcas a la persona también. O sea, porque, por ejemplo, yo mi primera impresión de mi morra, pues yo la vi no nando. Y nos besamos ese día. Para mí mi primera impresión fue como de bien verga, güey. O sea, que nos besamos y que besa chido y que todo. Y fue de que, ah, guau, sí le doy. Y ya. Pero luego he tenido dates que es tipo, mmm, primera impresión de que ya fuimos a una cita y me saltó una red flag, mmm... Ajá. No lo sé, Rick. O sea, no le vuelves a dar. Antes sí, ahorita ya no. Depende la red flag, yo creo, ¿no? Sí, ahorita ya soy... O sea, antes lo que para mí ni siquiera era una red flag me valía completamente verga, no me importaba. Ya hay cosas que para mí son red flags. Sí. Que para otra gente es que, ay, qué exagerada. Es tipo, no, no soy exagerada, bitch. O sea, para mí hay red flags que tipo es, trabájalo, loquita. Fíjate, bitch. Entonces, sí, siento que depende mucho del contexto, depende mucho de tus límites, depende mucho de muchísimas cosas. Fíjate que una vez yo le pregunté a Videque, ¿tú alguna vez me viste alguna red flag? Y me dijo, sí. Y me dijo, cuando todavía no nos conocíamos, güey, que hablábamos, ustedes saben que yo no tengo tema, o sea, en cuestión de exes, ¿no? O sea, solamente creo que hay una persona con la que no me llevo, güey, o dos. Ay, güey, nada más me llevo con una y la verdad. Bueno. Este, que no tengo tema, güey, o sea, en ese tema. Sí, que no te importa. Yo lo hablaba de que muy, este, no, pues tal, no sé qué, quedamos súper bien, bla, 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 y que esto, no, hombre, o sea, no nos hablamos, pero no estamos mal. O sea, yo un tema fluido. Entonces, que en su momento me dijo, para mí era una red flag, de que por qué menciona o por qué habla de sus exes y por qué se lleva con. Y yo era de que, cuando me dijo, mi hijo, pero luego vi que así eras, o sea, que tu personalidad es, no tengo pedos con nadie, todo fine. O sea, que no es tanto como que el hecho de no los he superado, o que quiero estar, o sea, que los quiero tener en mi vida presente, o sea, como que eso no, o sea, que es nada más, no tengo pedos con ninguno. Total, güey, cuando me dijo todo ese tema, güey, este, yo me quedé que, a la verga, y luego me dijo, pero luego con, o sea, que de que el que yo te diga que todo fine no quiere decir que yo tenga una relación con ellos, o sea, no sé, güey. Si no tienes odiados a tus ex. Y no eres de los que, ay, lo voy a bloquear, porque, pues, no quedaste mal con esas personas. Bueno, hay una que sí me caga pan. Bueno, fíjate que algo que para mí también es algo como que, que me fijo desde un principio, es el interés de contestar. De, o sea, de estar, si está en chinga, o si le vale verga, me contesta cada cuatro horas. Ahí yo me empiezo a dar cuenta, de ahí yo me empiezo a dar cuenta si le interesa o no. Porque una cosa es que esté trabajando y que no pueda contestar, ¿verdad? Sí. Sí, pero otra cosa es, ya salí, estoy en mi casa valiendo verga, y no me importa y no te contesto. A mí me molesta bastante el, el, me voy a hacer del ruido. ¡Cállate! Eso ya no existe. ¡Cállate! Ya sé, qué hueva. A mí me caga eso, güey. Y me acuerdo que yo le dije, neta, una de las cosas que a mí me conquistó es que estabas el puro pedo contestándome, güey. Sí, o sea. Y que te desvelabas, o que lo que sea, güey, para poder platicar conmigo. A mí eso fue de que, güey, me encantó. O sea, si es el fuerte de tu pareja, está verguísima. Por ejemplo, el fuerte de mi pareja no es WhatsApp. Mi morra nunca contesta WhatsApp y nuestras conversaciones de WhatsApp es, ya voy por allá. Sí, ábreme, tal. O sea, realmente hablamos por WhatsApp muy nulo. Pero, por ejemplo, cuando no estamos juntas, por lo general, o sea, nos llamamos. De que, ey, ¿qué onda? ¿Qué haces? No sé qué. Ah, ok, sí, súper bien. O nuestro fuerte TikTok. Tipo, a mí si mi morra no me manda 12 TikToks al día, digo, tiene otra. Hay algo mal aquí. Güey, sí, estoy segura que tiene otra. Algo está pasando. Sí, de que se nos está mandando a alguien más. O sea, ¿qué está pasando? Sí, para mí es súper clave compartirnos memes, compartirnos... Sí, que hablemos seguimos en el guapo de Instagram. A veces me pasa de que las noches, güey, que ya son entre las 10 de la noche hasta las 12, que casi ni hablamos, pero porque las 12 estamos en chinga en TikTok. Y nomás nos estamos mandando, güey, de que, ve el que te mandé. Y no sé qué, o sea, y ya estamos ahí, me dice, ¿qué hace yo? Pues en TikTok. O sea, nomás estoy tu, 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 tu. Y ahí se nos va el tiempo. Y luego dice, ¿qué vamos a dormir? Y sí, yo también a la verga, bye. Sí, 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 yo también hago, tengo esa dinámica. Oigan, ¿pero qué opinan? Algo que me parece muy clave para cuando inicies una relación es el miedo. O sea, el miedo de iniciar una relación. Güey. ¿Qué opinamos al respecto? Ya que ya de qué. Fíjate que yo en lo personal, nunca me ha dado miedo iniciar una relación. A mí sí, a mí sí me ha dado miedo. A mí también. Fue con un güey, con un güey, con un chavillo que, o sea, nos estábamos tirando el pedo como que ya de meses, pero yo lo veía como que pal desmadre. Ok. Y no me estaba, o sea, yo no quería aceptar que ya se estaba convirtiendo en algo serio. Entonces yo estaba así de que, no, no, no me gusta, no, no me gusta, no, me está asfixiando. Me está molestando, me está de que, de que él se está aganchando, así. Y pues hice todo para cortar esa relación. La corté, incluso, y como a la semana o algo así, dije, la cagué en cortar esa relación. Y le hablé de que, te extraño. Tú no sabes, pero siempre pienso en lo que. Y sí, y tuvimos una conversación muy seria de que, ok, vamos a volver a hablar, pero, o sea, él me dijo a mí, pero ya es serio, o sea, de que yo no quiero darles de que vamos a fluir. A medias tintas, dices. Y yo de que, ok, 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 y pues ya. Es que sí, yo creo que. Pero sí se siente el miedo fuerte. A mí sí me ha dado miedo, o sea, esta última vez que inició una relación, me acuerdo que dije, no lo sé, Rick. O sea, porque a mí me da mucho miedo como de volver a caer en cosas que no me gustan, no volver a respetarme a mí misma, que vuelvan a hacerme daño, como todo ese trip. Sí, pero, güey, pues yo siempre he pensado, bueno, no siempre, la verdad, o si con I, es que de un tiempo para acá pienso que, o sea, pues el miedo es una emoción, güey, el miedo no se quita. Y pues hay que aprender a hacer las cosas con miedo. O sea, ya somos adultos, güey, el miedo está ahí en cualquier inversión, en cualquier relación, en cualquier trabajo, en cualquier emprendimiento, en cualquier amistad, en todo. Sí, pues eso, justo hace rato salió ese tema, y yo le dije a esa persona de que, ok, pero ¿qué sientes si no tuvieras el miedo? Ajá, justo. O sea, de que, aparte del miedo, ¿qué hay? Sí, totalmente. Porque pues el miedo siempre va a estar, o sea, si lo sientes ahorita, pues igual, siempre va a estar. Sí, pero a mí el miedo sí me palidea machín, o sea, en muchas cosas sí me palidea duro, güey, y más en relaciones, o sea, yo a veces me da la pálida en mi casa, y estoy de que, imagínate que mi novia me diga que ya no me quiere, y luego que resulte que tiene otra, y que todo fue una mentira, y que voy a hacer con mi vida, y entonces, aparte, imagínate que se me mueren mis gatas en ese momento, y luego imagínate que, y todo, todo me pasa. Los peores escenarios pasaron ese día. Sí, todo, en 20 minutos, yo soy homeless. O sea, es que, yo me mal viajeo, pero ya después, o sea, de que esas mal viajaitas que te dan en la noche, ¿no? Pero para iniciar una relación, güey, jamás me ha dado miedo, yo soy súper de que sí, ya lo estoy sintiendo, lo quiero todo. O sea, literalmente. Es lo más aventada. No, me da miedo, o sea, es de que, güey, o sea, es esta cosa de donde pongo el ojo, pongo la bala, y de ahí no me voy. O sea, donde pongo el ojo, pongo la cola. O sea, cuando empecé con Navi, güey, te lo juro que era de que, güey, bien verga, mamalón, no vive aquí. Ay, yo creo que tuve más miedo yo. Güey, yo también tuve miedo, oye, pero no vive aquí, hija. Pero apenas han pasado dos semanas, ¿cómo que ya planearon un viaje? ¿Cómo que la vas a ir a ver y luego se te secuestran? Sí, güey, fue de que me vale verga, güey. O sea, yo le decía. Que me secuestran por amor. Yo hasta le decía, vamos a hacer FaceTime, vamos, o sea, de que, güey, yo no tengo miedo. Enségueme una chichi, por favor. Sí, algo, o sea. Para saber que eres tú. Yo nunca, yo nunca he tenido miedo de iniciar algo, güey. Si yo estoy sintiendo, digo, ¿por qué me voy a detener? O sea, si ya estoy sintiendo un chingo de cosas y la persona me gusta, ¿qué me va a detener? O sea, nada me está deteniendo, güey. Sí, me encanta. O sea, nada me detiene, güey. Si me manda la verga, pues me manda la verga y me la voy a pasar. Ah, no. Pero, güey, ¿qué pierdo yo en intentar algo, güey? Si funciona chingón, si no, no, güey. O sea. A mí ese pensamiento, yo trato, o sea, cuando estoy en una relación, trato de tener mucho. Ese pensamiento de, si yo me, o sea, yo, aunque yo me ponga loca, las cosas pueden pasar o no. Entonces, siempre trato de pensar, güey, no, ¿para qué te estás aquí mal tripeando de que se está hablando con alguien más? O sea, por más que tú trates de checarle, por ejemplo, no sé, gente que checa de celulares, es de que, güey, aunque no se lo cheques, o aunque sí se lo cheques, va a estar pasando o capaz que no, ¿sabes? O sea, entonces no te agobies estoqueándolo o de que mándame tu location o dime exactamente con quién estás y por qué estás con esa persona y por qué de repente llega una nueva. O sea, güey, basta. Van a pasar las cosas, quieras o no. Hace ratito le dije a Producciones, le dije, güey, ¿te la estás pasando de la verga ahorita? Y en la mierda como que, a la mierda vas a volver, en algún punto, en esta relación, en otra, con amigas, con compas, con familia. Pero a la mierda vas a volver a encontrar. A la mierda vas a regresar, güey. Disfruta cuando no estás en la mierda. Sí. O sea, si cuando no estás en la mierda, no dices, o sea, porque hemos tenido conversaciones de que nos la estamos pasando de la verga y siempre aplicamos de, güey, no me merezco pasármela de la verga. Entonces, o sea, cuando estás en algo bueno, di, me merezco que me pase algo bueno. O sea, también hay dos extremos y todas las monedas tienen dos caras, güey. Entonces, si piensas en un extremo también, échale tantito de coco y piensa en el otro. Sí, yo a veces, a veces justo a veces que, ay, güey, o sea, me pasa, por ejemplo, lo de la actualidad de que, ay, güey, siento que no, no merezco todo. Todo esto chido que me está pasando. Y los de, ay, la verga, claro que lo merezco, güey, ya me la pasé de la verga en otras cosas, güey. Hay gente de la verga que tiene lo que se merece, que, o sea, cosas, lo que no se merece, perdón, de que cosas chidas. No, mami, yo no soy de la verga, claro que me merezco todo lo que me está pasando. Claro, totalmente, güey. Pero, love it, me encantaría empezar con lo que nos escribió la gente porque fueron muchas cosas. Sí, a mí también. Y llevamos ya, pues, la hora se me hace porque esto ya va atrasado como ocho horas. Bueno, esta es anónimo. Eh, resulta, pasa y acotece que hace unos tres años yo conocí a un chavo, el cual, en ese entonces, yo no sabía que acababa de salir a una relación de dos años. Da contexto de que, de que vamos a... Lo que pusimos en la caja. De que vamos a empezar ahora con... Ah, me mamé. Vamos a empezar con las anécdotas que ustedes nos mataron, nos mataron. Y yo... Hoy andamos difíciles. Y yo... Que ustedes nos... Que ustedes nos mataron... Bueno, que ustedes nos mandaron sobre cómo iniciar una relación nueva o, este, anécdotas o... Sí, o sea, mandaron tips y también experiencias. Sí. Entonces, ahí va de todo mixeado. Yes. Y bueno, retomo. Yo no sabía que acababa de salir... Que el vato no sabía que... Ella no sabía que el vato acaba de salir de una relación de dos años. Creo que era necesario mencionar para lo que me quería. Chingar. Chingar. Después de cuatro meses saliendo, se me ocurrió la gran idea de preguntarle, pues, ¿qué pedo? ¿Qué queramos? Vámonos. Y el muy hijo de puta. Me dice, nada. Yo solo quería coger porque me dejó mi ex. Le di una cachetada y jamás lo volví a ver. A ver, lo bloqueé de todos lados. Tip, consejo. Siempre saber con quién te estás metiendo. Es decir, hay que investigar cuál fue su situación amorosa antes de ti. Y las amo, chicas. Besitos en sus hermosos rostros. Besitos, hermosa. Y bien padre que diste una cachetada, güey. Nunca he dado una cachetada. Nunca he dado una cachetada a un vato. ¿A quién? A Rafa. Porque a lo mejor una vez que me dijo una peda, yo... Le di un cachetado. Pero nunca has dado una cachetada en cuestión romance. No, nunca. Me encantaría. Yo tampoco. ¿Tú sí? Ay, pero no tiene que... ¿A quién, pero Rafa? Pues, ¿a quién, dice? ¿A quién? Y a quién, ¿qué quieres contar? ¿Sólo que sabemos a dos? ¿A cuál de los dos? Ay. O sea, a este, ¿no? Ah, ok. ¿Y por qué? Me enojé por algo. Porque te los echaste en la boca. Ay, pues si la gente ya sabe. Pues sí, ver. Después de regresar, se nos le dio una cachetada. Ay, ya bien mardeado el vato. Y le salen los mequillenos. Él va a ser así. Es que... Ay. Ay, no, qué emoción era una cachetada. A mí me encantaría. A ver, voy a leer una... Ah, bueno. Se me hace que seas Paula. ¡Órale! Yo la siento cuando lleno. Bueno, dice... Majito va... Punto E. Me encantó Majito como Yuyutsu Kaiser. ¿Cómo empieza eso? Lo de... La maldición de grado especial. Majito, no sé. Ya, perdón. Bueno, dice... Dejen de pensar si son la primera vez de X cosa con su nueva pareja. Durante mi relación nueva estuve pensando mucho si una actividad o lugar le recordaba a personas de su pasado. Suéltenlo ya. Todos somos pedacitos de personas del pasado. Cuesta, pero está bonito y está bien. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué buen consejo! Me encantó lo de los pedacitos. Sí. Los pedacitos. Los pedacitos. Creo que sí, o sea... Sí nos quedamos con cosas de gente del pasado de que aprendí esto de ti. No quiero esto de ti. Güey, totalmente. Todo. A ver, voy a leer yo el de Aina Fetav. Ah, no le puse número, pero va de acá para la izquierda y para arriba. El orden. El de hermanes. Ok. Como cuando los lees en Insta, que están primero los de abajo y luego los de abajo. Ah, ok, ya. Hermanes, díganme Steph. Ah, ok, gracias Steph, para que no se complique. Mi consejo es que no idealices la relación y disfruta el momento como es. No tengas miedo de mostrar amor ni de dar de más. Que eso demuestra la calidad de persona que eres tú y lo bonito de tu esencia. Saludes, hermanes, les quiero mucho. ¿Escuchaste producción ese consejo? Bueno. Repíteselo, repíteselo. Te lo voy a repetir. Muchas gracias, Steph, por tu consejo porque ahorita producción lo necesita. Mi consejo es que no idealices la relación y disfruta el momento como es. No tengas miedo de demostrar amor ni de dar de más. Que eso demuestra la calidad de persona que eres y lo bonito de tu esencia. Saludes, hermanes, les quiero mucho. Amén. Steph, dice que te quiere mucho y que saludos a ti. Que va dirigida de usted. Que va para ti. Me encantó, Steph. Gracias, Steph. Nos dice Agustín. Nos dice Agustín, guión bajo ad 1411. Sé honesto respecto a lo que buscas y quieres con esa persona y da todo de ti sin temor alguno. ¡Vámonos! Producción. Ya todas, ¿no? Todo esto, este episodio es para la producción. A ver, dice Gaby Benavides. Siempre que inicio una nueva relación, trato de que ya sean... ¡Ay! Siento que este va para mí. Se trata de que ya sean mis amigos antes. No sé si sea un pro o un contra porque cuando terminamos pierdo, aparte de un novio, un amigo. Pero creo que eso siempre pasa. No hay que tener miedo de volverlo a intentar. La verdad, siento que eso siempre pasa. Pero ese no es ese. Ay, ¿leíste otro? Ah, bueno. Bueno, pero sí no hay que tener miedo de volverlo a intentar. Es que como vi dos, tres. Yo quiero leer el de Karen, el último. Dice mi amiga Karen Fleminghot. Dice, buscarlo en deudores alimenticios. Güey, muy real. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Sí, háganlo. Alguien... Están saliendo con alguien, ¿no? Dicen, no, es que fíjate que tengo mi visa. Ay, sacó tu te. No, no, no lo hizo. Hija de la mierda. No, pues ya la verdad. Ya no tiene. La manita es de que... Fuck, ¿y ahora? Hija de la mierda. ¿Si alguien qué? Si alguien no ha renovado, subís a su pasaporte y tú le dices, ah, pues renuevele, que no, es que tengo unas broncas. No. No, eres black. Porque significa que no ha pagados pensión alimentaria. Ah. Sí, y ahora... Tu madre me echada puede ser que no tenga dinero. No, pero aquí te dice, traigo unos pedillos y no la puedo renovar. Por eso. Yo ahorita traigo unos pedillos y no la puedo renovar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo tengo cara. No, pero... O sea. Así que para los vatos. Ellos son los que siempre... ¿Sabes qué? Creo que también es una red flag. Las deudas, güey. Voy a decir algo muy cancelable, pero es buro de crédito. Para mí que alguien esté en buro de crédito me parece una súper red flag. Y sí, hablo desde mi privilegio, pero porque yo había estado con alguien que está en buro de crédito y me da bastante vergüenza. Deja tú la vergüenza. ¿Quién es? Sí. ¿Quién crees? ¿Quién es la persona más jodida con la que ha estado? Claro. Pero deja tú la vergüenza, güey. Oh, qué feo. Si después, imagínate, esta relación se eleva y se casan, ya la deuda también es tuya. Mira, las deudas se comparten. Se comparten. Es más, las deudas se heredan. Sí. Sí, sí, sí. O sea, si el güey se muere y estás casada... Se pasa. Se pasa a ti. Sí, se pasa. A menos que haya una especie de seguro, no sé qué, creo que puede... Ah, sí, o sea, obviamente sí. Sí, pero la mayoría de que son los bancos o las financieras, sí, es de que no, no, no. Aquí no me interesa quién lo pague, pero lo va a pagar. Sí, chécate buro de crédito antes de andar con alguien. Sí, sí. Sí, chics. Nos dice... Sé ni quién bajo de andar. Que sepas si coge bien antes de andar. Mi última pareja no cogía bien y la tenía chiquita. Qué feo. O sea, siento X el tamaño, pero de la verga. Es que, oigan, hay que probar el producto antes de comprarlo, nena. Ubicas que los supermercados te dan una probadita que si del café, que si de la... Es lo mismo, Mitch, pruébalo antes de usarlo, por favor. Sí. Bueno, a ver, dice... Ay, mira, Andrea Casas nos puso varios consejos. A ver. Como que no hay hilo. Dice, uno, no te obsesiones con sus exes porque vivirás una relación con inseguridades y problemas. Love it. Muy real. Love it. Dos, aunque no estés sano, aunque estés no sano, dijo emocionalmente, aún así mereces amor. Love it. Ay, me encanta. Tres, no somos terapeutas de nadie, güey. Me encanta. Y cuatro, hazle caso a tus corazonadas, hermana. ¡Eh, Andrea, que lo llegó, Andrea! Me encantó. Me encantó. A ver, yo quiero el de Ana... Y tú. ...04alfa. Que se tengan confianza o no tener miedo o inseguridad al estar en una relación. Saludines. Sí, güey. No a besos. No iniciar. A ver, dice... Ay, no sé quién lo dijo. Terapia, hermana. Sanaré heridas para no ir corrompiendo la estabilidad emocional de otros. Me encantó, corrompiendo. Yo he estado en ambos lados, o sea, la que corrompe y la que corrompieron. Y no sé qué es peor, así que mejor... ¿Qué mejor que llegar con la versión de uno mismo para ti y para otros? Besos, las TQM. Me encantó. Ay, a ver. Alguien random. Yo recomiendo tener las pláticas incómodas. Tipo, ¿para ti qué es infidelidad? ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son tus metas? Personales, profesionales y económicas. ¿Qué esperas de esta relación? Mi novio y yo tuvimos esa plática después de salir ambos de relaciones enfermizas y eso nos ha llevado a tener una relación muy respetuosa y saludable. Por ejemplo, ambos sabemos que la familia del otro es prioridad, que ninguno va a abandonar sus sueños profesionales por amor. Y es más, el otro te impulsa a alcanzarlos. Hablamos de cómo nos vemos por años en el futuro y sabemos en años. En X años. En X años en el futuro y sabemos que nos vemos juntos. ¿Eso qué facilita? Eso facilita. Eso facilita que planemos tener una casa o incluirnos en los seguros de la vida del otro. ¡Ay, ya no se me ha hecho todo! No, todo es perfecto, obvio. Cuando él se enoja, yo sé que él va a querer hablarlo de inmediato y yo lo hago. Pero cuando yo me enojo, él sabe que necesito tiempo para procesarlo y él respeta eso. Esto nos ha ayudado a tener una relación muy linda de cinco años y contando. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Una relación muy real. Una relación como la de ella. Güey, yo me acuerdo que yo al principio, güey, o sea, sí llegué a tener como esta conversación de, güey, o sea, porque yo me acuerdo que escuché, no me acuerdo en dónde, güey, pero queda de que para ti desde dónde inicia una infidelidad, o sea, como que son conversaciones que, o sea, güey, nadie tiene. Creo que lo platicamos entre nosotras. ¿Sí, verdad? Sí. Pero continúa. Ah, no, no sabes. Ah. Ya se me acabó el estilo. Ay, murió. ¡Ay, me encantó! ¡Qué hermosa! Ay, murió, la neta. ¿Sigo yo? Sí. Hazlo más chiquito porque no veo. Y... Más chiquita, pendeja. Es que me tapa la lámpara. Mi consejo es que cuando eres consciente de que estás en una relación sana, darte el derecho de aceptarlo y abrazar el sentirte plena. Uf. A veces cuando terminamos una relación tóxica y de repente entramos a una relación sana donde se respeta tu individualidad, límites y existe mucha comunicación, nos sentimos abrumadas. Güey, heavy. Eso le pasa a muchos. Güey, mira, mi saco. A ella le pasó. Sí, así me dolió la pedradota. Y a la producción más. Y sentimos... Escucha. Y sentimos esa sensación de huir, de buscar hasta el más mínimo defecto porque sentirte en paz a veces genera mucho caos interno. Y consejo es, quédense. Encontraron el mejor sitio para ser ustedes mismas. Encontraron un lugar seguro. Las quiero mucho. No, güey. ¿Qué pedo? Me dio muchísimo sentimiento. A mí también. Güey, qué fuiste. Se me hizo bien fuerte porque se da... Es bien real eso. De que cómo pensamos que cuando estamos en una relación sana es de que no, esto no es normal. Sí, claro. Esto no está bien. Sí. Qué fuerte. Sí, de que esto no está bien. No está bien. Yo estoy acostumbrada a las peleas. ¿Cómo no tengo peleas? Ajá. ¿Cómo no hay celos? ¿Cómo no hay... Algo está mal. Algo está mal. ¿A qué hora pasa la mierda? Claro que sí. Güey, güey. Me encantó lo de encontraron el mejor. Mejorcito para ser ustedes mismas. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. Guau. Ahí va, ahí va, ahí va. Sigue otra persona que no tenemos el nombre. Dice, iniciar con una amistad, pero de verdad solo amigos. Mi novio y yo fuimos amigos durante cinco años porque no había sentimientos de por medio, pero luego las cosas de gustarnos empezaron a surgir muy lindas y naturales. Íbamos casi todos los días a pasear a nuestros perritos al parque, nuestras mamás se hicieron muy amigas y teníamos pláticas muy especiales, profundas, y éramos nosotros mismos. De ahí supimos que realmente estábamos enamorados de nuestros verdaderos yo. Este año, en julio, cumpliremos tres años y esa amistad siempre ha sido nuestra base. En nuestros mejores momentos siendo cómplices y en los peores siendo un gran apoyo uno para el otro. ¡Wey! ¡Me encanta! ¡Se me puso la piel chinita! A mí está mirando un monálogo, no sé qué pasó, pero tengo mucho sentimiento. ¡Qué pedo, wey! ¡Qué fuerte! Oigan, ¡qué grandes consejos! ¡Guau, tus palabras! O sea, es que como escriben, también. ¡Guau! Es que al principio lo recomendamos mucho. Ah, mira, era Leslie Rivas. Ah, abajo dejé los nombres, es cierto. Bueno, la de... La que nos hizo llorar del mejorcito para ustedes mía se llama Diana Bautista. ¡Saludos! Me encanta, wey. Me encantó muchísimo, de verdad. A ver. Ah, no animo. Mi anécdota es sencilla. La mayoría de mis novias han sido más chicas que yo por cinco o seis años, u ocho. O diez, o doce, o doce. Sí. Pero sucede que me puede gustar mucho una persona, pero si no veo que la otra tiene algún interés hacia mí, yo no digo nada y prefiero tener una amistad por el resto de mi vida. ¡Órale! Sin ningún problema. Literal, no es como que las haya buscado. Puedo vivir enamorada, pero de mi boca jamás saldrán nada. Es como si las chavas que me han gustado inician la conversación, el coqueteo, y después de conocernos un tiempo, decidimos empezar una relación. Recuerdo que una de mis novias me tuvo que agarrar la cara literal con las dos manos y preguntarme, ¿yo te gusto? Porque a mí me daba mucha pena decirle lo que yo sentía. Yo soy la que se puede quedar con la espina a mirar aquí a... En la esquina a mirar aquí a la relación. En la esquina, ajá. Tip ninguno. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, tip para ti. No te quieres callar en la esquina. Claro. A que esperes a que sucedan las cosas. Para alguien que no esté en la esquina y te come lonches. Sí. 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 Siempre niños más listos en el recreo. Sí. A ver. Dice, no sé, yo conocí a mi novio desde la prepa. Él es dos años más grande que yo, pero desde que empezamos a... ¿No dice más acá? Ah, no. Desde que empezamos a hablar tuvimos una conexión muy bonita. Estuvimos quedando un mes y medio hasta que los dos hablamos y iniciamos nuestra relación. Platicamos qué queríamos y qué no en la relación. Y hasta la fecha sigue funcionando nuestra relación. Ya que diario nos conquistamos y así llevamos cinco años de amor y no costumbre. Sí. Las amo hermosas. Siempre las veo y obligo a los demás a verlas conmigo. Me encanta. Me encanta. Me encanta siempre hablar las cosas, por más incómodas que sean. Sí, porque ya está de lo que hay de víscero, pero... Ah, ah. Bueno, ahí va otra persona que ya sabemos quién es. Pues les cuento que cuando inicié con mi actual novio no tenía pensado estar en una relación. Había pasado por un casi algo que me dejó de la verga. Y me tomé como un año para trabajar en mí y superarlo. X. Cuando mejor me sentía conmigo misma, conocí al susodicho. Y conectamos desde el primer instante. Ambos estábamos en un momento en el que nos enfocábamos mucho en nuestra salud mental. Y desde el inicio hubo muchísima comunicación de los negociables y no negociables de cada uno. También lo que nos ha funcionado mucho es tener la madurez de poder escuchar cosas que al otro le molesta de nosotros y no sentirlo como un ataque. Uf. Hasta ahorita llevamos tres años y contando el 29 de febrero cumplimos nuestro primer aniversario. En realidad cuatro, pero nunca lo hemos festejado el menor día porque a mí me hicieron esto. Pues ya van a cumplir este año que hay bisiesto, ¿no? Sí, por eso dice que en realidad cuatro. Ah, sí. Pero no lo han podido festejar hasta este año. Oye, muy, mucha terapia. Todos han ido a terapia, el parecer. Oye, sí, eh, muy trabajados ustedes. Muy trabajados. Chicos, te voy a llorar. Otra personita dice, ir a terapia y saber estar sola. Luego está uno como calzón de puta, como con uno y luego con otro. Que no le veo el pedo, solo si no buscas un vínculo afectivo. Mientras sea puro palo, increíble, pero con protección, hermanas. Me encanta. Me encantó. Hasta vínculo afectivo y todo. Ay, no. De veras. Me siento yo que estoy en terapia. A ver, quítale Zoom. Bueno, dice otra personita. Que mires cómo trata a las demás mujeres. Yo anduve con un niño, un chavo, digámosle. Que al principio era súper bello conmigo y así. Pero realmente no salíamos. Ah, realmente no salíamos. Entonces no sabía cómo era fuera de la escuela. Un día me llevó a comer a su casa. Él tiene tres hermanas menores. Y la hermana más grande lo veía con ojos de miedo. Y él era un asco de persona con su mamá. Su mami tan linda me dijo que fuera a la tienda y me dio una nota. Y la nota decía, agarra tu bolsa y vete. No te quedes a comer. ¿Qué? No mames. Y tenía su número de teléfono. Yo pensé que era porque ella me odiaba. Pero cuando le mandé el mensaje, me dijo que era para que yo no volviera con su hijo. Ya que él era un golpeador y por eso sus hermanas lo veían con miedo. Yo estaba súper asustada y terminé con él antes de que algo me pasara. ¡Qué! Benditas esas mamás que no andan protegiendo a sus hijos golpeadores. Me pareció fuertísimo. A mí también. ¡Qué fuerte! Quiero mucho a la mamá. Sí, se mamó. Se mamó. Ojalá el gato le haya pasado. La libró de algo heavy. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Me impacté. ¡Wow! Ok. Ahí te va la última. Hombres. No cuenten sus anécdotas con otras chavas y menos si terminan siendo sus primas. ¡A la verdad! ¡A la verdad! Me pasó en la primera date con un chavo que me empezó a contar sus aventuras con chavas en Cancún. También me habló de su ex y para rematar me contó que una de sus exnovias terminó siendo su prima. Pobre del vato. No dudo que yo estuve con... No dudo que yo estuve con cara rara toda la cena. No sabía ni qué decirle. Obvio no hubo una segunda date. Y también me molestaba bastante. Me molesta bastante las personas que por mensajes son súper atrevidos y en personas en que no te conocen. ¡Oh! Esa es Valentina. ¿Hace qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Es la nutrióloga. Ah, es la nutrióloga. Es Valentina, ¿no? No. No sé si es la misma. Sí. Según yo sí, la nutrióloga es Valentina. Según yo también. Bueno, si no eres nutrióloga Valentina, perdón. Pero ya sé qué nutrióloga, la de la foto amarilla. Sí. Se hace la que no te conoce. Pero en mi cama se doy, esa cama se conoce. ¡Me la como entera! Y se entera un par de amigas. ¿Ustedes enteraditas? Las solteras que no vean, ¿pa' qué hacían? Y nosotras salir. Bueno, igual. Me cantaba esa canción. Me acuerdo que yo me arreglaba con esa canción. Y decía, ay, mis amigas, aquí yo llegando a la disco. Yo gustaba la de la ocasión Remi. Ah, sí. Ay, bueno. La curiosidad. Bueno. Pues bueno, este ha sido un episodio. Muy reflexivo. Muy reflexivo. En base a experiencias, en base a lo que ustedes nos han contado. Emociones desconocidas. Si algo no te gusta, no importa, no lo tienes que hacer. Si le gusta, seguir el consejo adelante. Y pues nada. En resumen, sana tu corazón. Oye, si vayan a terapia, al parecer, es lo que se necesita para iniciar una relación. En resumen de todos los consejos, vayan a terapia. Todos ustedes te dieron mejores consejos que nosotros. Y algo que yo quiero decir que me acordé ahorita que leí algo. De que yo en lo personal, Andrea, siento que mucha gente dice esta cosa de hasta que no estés bien contigo misma 100% no puedes andar con alguien más. Y yo en lo personal creo que nadie está al 100% y que creo que todos merecemos amor. Y que creo que tú puedes seguir evolucionando estando con una persona. Sí, todos nos transformamos, ¿eh? Sí. Justo alguien lo dijo, ¿no? De que aunque sientas que no estás sano, de que sí mereces amor, güey. Claro. Siempre mereces amor. Pero nada, me encantó este episodio muy reflexivo, bitch. Y ya saben que les amamos. Gracias por compartir nuestro contenido, por comentar, por darle manita arriba, por siempre escribir nuestros anécdotas en Instagram, por seguirnos y por compartir el contenido siempre, 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 siempre. Descubrí que también, hay que decir, píquenle a la campanita. Ah, para que les notifique. Oye, muchas gracias por no saltarse los anuncios. Los anuncios, güey, me encanta. Muchas gracias, ahí vimos un chingo de gente súper fiel de que, me salió este anuncio horrible, pero como ya lo vi porque las quiero. Para pagar, uy, para pagar la pila de mi carro, dicen todas. Pero nada, les amamos mucho. Les amamos. Bienvenides todos los nuevos. Y nada, yo soy Karo. Yo soy Diana. Y yo soy Jaso. Y recuerda que, todo lo que no está en tus planes es temporal. Y a veces puede salir mejor. Si te ríes un ratillo en el proceso. Chao, chao. Chao.